Que manera de querer, que manera 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 No te podré tocar si no es tu risa Tu risa de dormir y tu examera No te podré tocar si no es tu risa Tu risa de jardín y tu examera No te podré tocar si no es tu risa Si con una piedra vamos de cerrar Que manera de querer, que manera 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 No te podré mirar si no es tu risa Tu risa de dormir y tu examera No te podré mirar si no es tu risa A la la la, a la la la, todo es puñal y se reentera. Y el pello que se escapa, se luta a todos. La pena la tierra y la pena se entera. Qué manera de querer, qué manera. 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 No se podré verte si no es tu boca. Su boca no va a dejarme un brillo. No se podré verte si no es tu boca. Su boca no va a dejarme un brillo. Y el álago de mí es un martillo. Su boca no va a dejarme un beso sin miedo de tocar. Qué manera de querer, qué manera. 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 Qué manera de poder vivir si no es tu cuerpo. Qué manera de poder vivir si no es tu cuerpo. Tu cuerpo de mi querido. Qué manera de vivir si no es tu cuerpo. Qué manera de poder vivir si no es tu cuerpo. Qué manera de querer, qué manera. Qué manera. ¡Qué manera! 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 ¡Qué manera!